Como el perro arrepentido, vuelve la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas, quienes aterrizan en El Salvador con sus habituales acusaciones y al presidente Nayib Bukele no le hacen falta palabras para ponerlos en su lugar. Los hechos lo hacen por sí solos. Y es que, ¿quién puede creerse que en un país donde los medios opositores siguen operando libremente, el gobierno está silenciando voces? Y más en esta era digital, donde hasta el más mínimo intento de represión puede ser documentado al instante. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ya a nadie les cree. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas aterrizan en El Salvador con sus habituales acusaciones gritando ¡Censura! Pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele continúa desmoronando los pilares de una narrativa construida con escepticismo y presión internacional. Es así como la reciente visita de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas a El Salvador se presenta como un episodio más en la pugna constante de la prensa neoliberal para intentar desprestigiar al mandatario. Estos organismos, que desde sus altas tribunas denuncian lo que califican como el agravamiento de la libertad de prensa en el país, se encontraron frente a una realidad que desmiente sus acusaciones más sonadas, y es que en El Salvador la prensa crítica sigue funcionando y expresando sus posturas sin restricciones ni persecuciones. A pesar de esto, la CIP y el CPJ, fieles cachorrón de los intereses de Washington, no dudaron en señalar en su comunicado tras la visita que las limitaciones a la prensa se ven exacerbadas por el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022. Sin embargo, estas medidas de seguridad no parecen haber silenciado las críticas que provienen de varios sectores mediáticos. Los mismos medios, que año tras año denuncian supuestos abusos y represalias, mantienen sus operaciones. Pero la narrativa que intentan imponer es mucho más compleja, hablando de persecuciones, censura, acoso y cuanta cosa más se les ocurre, pero mientras hacen esto, siguen criticando sin censura las políticas de Bukele. Paradójico, ¿no? La CIP y el CPJ no dudaron en afirmar que el acceso a la información pública en El Salvador se encuentra gravemente restringido, citando como prueba la supuesta falta de transparencia en temas como la situación en las cárceles. Pero mientras los medios internacionales y las organizaciones de prensa intentan manchar su nombre, el presidente salvadoreño se planta firme, poniendo en su lugar, con hechos, a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Comité para la Protección de Periodistas. Ambos organismos han acusado a Bukele de censura, pero lo irónico es que estas mismas entidades siguen viajando a El Salvador, se pasean sin restricciones y critican libremente al mandatario. Y entonces surge la pregunta, ¿dónde está la censura de la que tanto hablan? En sumisión al país visitaron varias redacciones y se reunieron con periodistas que, según ellos, sufren estigmatización y hostilidad por parte de las autoridades gubernamentales. Todo esto porque dichos medios insisten en que el gobierno salvadoreño debe darles información de primera mano sobre lo relacionado a las cárceles y la seguridad. Estas acusaciones son reproducidas rápidamente entre quienes buscan debilitar la imagen de Bukele, pero la verdad es muy diferente. La información gubernamental se da de manera oficial a través de las páginas del Estado y el acceso a las cárceles es restringido por temas de seguridad. Simple. Este matiz es clave, pero se ignora deliberadamente en los ataques mediáticos. La verdadera censura la tienen los mismos medios de comunicación, quienes se niegan a contarle al mundo los progresos que ha tenido el país centroamericano. Las críticas sobre el abuso de poder no son más que una excusa para empañar los avances que ha logrado su administración. Mientras tanto, la CIP y la CPJ, que se presentan como defensores de la libertad de prensa, siguen lanzando acusaciones vacías. Porque a pesar de todo, los medios siguen criticando a Bukele sin ser censurados. Se ha demostrado una y otra vez que el presidente salvadoreño no está en contra de la prensa, está en contra de quienes usan el periodismo como un arma política para desestabilizar a su gobierno. Por otro lado, a lo largo de la visita, tanto la CIP como el CPJ han insistido en que periodistas salvadoreños han abandonado su país debido a lo que describen como una creciente persecución. En este sentido, los organismos, en su informe, mencionaron que más de una docena de periodistas habrían sido forzados a exiliarse en los últimos dos años. Más de lo mismo que vienen repitiendo desde que Bukele tomó posesión por primera vez. En un país donde los medios opositores como Prensa Gráfica y el Diario de Hoy continúan operando, donde reporteros y editorialistas lanzan diariamente comentarios que critican la gestión de Bukele, y donde se puede observar la pluralidad informativa, es difícil argumentar que la libertad de prensa está realmente en peligro. Hace pocos días, el periodista Jorge Salinas, del medio SV Reporta, fue contundente al afirmar lo siguiente. En El Salvador no solo se respeta la libertad de prensa, sino que existen medios de comunicación opositores. Esto no se trata de un simple dato anecdótico. La existencia y persistencia de medios críticos en un entorno donde el gobierno supuestamente silencia voces disidentes, plantea serias dudas sobre las afirmaciones de la CIP y el CPJ. Pero ¿cómo es posible que, pese a estas continuas denuncias, las críticas hacia Bukele sigan fluyendo libremente desde diversas plataformas mediáticas? Pues es evidente que estos medios no están siendo sometidos al tipo de represión que tanto denuncian. La narrativa de la censura no se sostiene cuando los hechos demuestran que las críticas hacia el gobierno no han sido sofocadas. Más bien, lo que se observa es una confrontación mediática entre los afectos a Bukele y aquellos sectores de la prensa que han decidido asumir una postura opositora, no desde el periodismo puro, sino desde el activismo político puro. En la era digital es mucho más sencillo documentar cualquier intento de persecución o acoso. Las redes sociales, los sitios de noticias, los blogs independientes y los canales ofrecen una plataforma inmediata para denunciar cualquier abuso. Entonces, ¿por qué no hay pruebas fehacientes que respalden las denuncias de represión? Y es que los medios críticos, incluso aquellos que afirman estar en el exilio, no han proporcionado documentación sólida de que el gobierno salvadoreño esté llevando a cabo una campaña sistemática de censura. Los medios que atacan a Bukele han encontrado en la CIP y el CPJ dos aliados fundamentales para amplificar sus supuestas denuncias de censura y persecución. Sin embargo, Bukele, a punta de hechos, les cierra la boca. Porque la realidad en El Salvador cuenta otra historia. La prensa crítica sigue funcionando, los medios opositores siguen publicando y el presidente se mantiene firme en su lucha contra los que intentan desacreditar su gobierno. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.